La Secretaría de Educación Municipal, por medio de la circular 0032, tomó como medida la suspensión de la alternancia educativa por dos semanas más desde este lunes 3 de mayo hasta el próximo 16 de mayo. Según la sectorial, la decisión obedece a la alta ocupación de camas UCI en la ciudad, que alcanzó en un 99% y también ante el incremento de casos positivos de COVID-19. En la circular firmada por el Secretario de Educación Municipal, Iván Bolaño, se manifiesta que los estudiantes volverían bajo el modelo de alternancia el próximo 17 de mayo. En el documento, la sectorial también precisó que se deja la posibilidad de reiniciar en alternancia las zonas de no afectación del municipio de Valledupar, como resguardos, negritudes y zona rural de las instituciones educativas oficiales, quienes deben garantizar todos los protocolos de bioseguridad para reiniciar y las no oficiales, incluidas la de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, que adelanta esta modalidad se mantienen suspendidas, acorde a esta circular hasta nuevo concepto de la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social.